hola queridas amigas y amigos del corazoncito y del cotilleo qué tal estáis bueno espero que estéis estupendamente que esté pasando un día divino y que esté aprovechando de estar con vuestros familiares el máximo de tiempo posible por supuesto como siempre mandarle un beso gigantesco a todas aquellas personas que me escriben diciéndome que les hago mucha compañía que bueno que les hago la mañana no que a lo mejor sus familiares pues están lejos o están trabajando ocupados no pueden verse todos los días no y le hacemos los días más amenos y más llevaderos y sobre todo que se divierten no que es lo importante porque la vida y los días no están para que pasen y ya los días están para vivirlos no entonces si mi canal y el trabajo que hago y el esfuerzo que hago sirve para eso yo la verdad con lo con los mensajes que me manda y me pongo enorme me pongo enorme si hay alguien que esté llegando a este vídeo y por primera vez y no conocía este canal vale pues decirle que nada que soy javi olivera que un placer que tengo otros canales en youtube pero que en este en concreto hablamos de todo el cotidio y de todo bueno lo relacionado con el salseo de la televisión que les invito a todos a suscribirse que es completamente gratuito y que bueno inmediatamente en el momento que te suscribes entras a formar parte de esta gran familia que estamos haciendo que cada día somos muchísimos más y bueno lo de alba carrillo me está dejando a mí completamente sorprendido me está dejando de piedra yo de verdad no entiendo la manera que tienen en tele 5 de jugar con los con los problemas mentales no yo me vais a perdonar que a lo mejor no lo recuerdo bien pero yo creo que el martes que echaron fiesta que además me acuerdo que por la tarde noche lo estuve hablando con marina esnal cuando vino esta mujer alba carrillo pues se sentía desbordada no acudió al programa además decía que estaba en un estado de no me acuerdo si dijo la palabra ansiedad pero creo que si no estrés ansiedad que no podía que que psicológicamente lo estaba pasando fatal y no acudió a su programa porque estaba desbordada resulta ser que se le ha curado muy pronto hay gente a la que se le cura más rápido hay gente que necesitan tratamiento y no olvidan los problemas y te cuentan las cosas de hace una década como si fueran ahora no sé la los problemas mentales de la gente de mediaset son un poco extraños y peculiares no pero bueno hay que respetarlos y cada uno como son no a mí lo que me encanta es que por ejemplo rocio carrasco se cure sus problemas y sus tratamientos haciendo un documental poniendo verde a sus hijos y alba carrillo pues se cura su tratamiento yendo a la fábrica de la tele a cantar este fin de semana no mira anoche alba carrillo estaba ensayando para cantar y bailar en el media fest una buena forma de curarse pero qué mejor tratamiento no se me parece que gero por aquí había puesto alguna que mejor a ver me parece que gero si está mira qué mejor tratamiento que irse este fin de semana al deluxe hacer un poli no hacer un poli y bueno tiene el fin de semana muy ocupado alba carrillo con la fábrica de la tele que ya veremos porque tienen un problema con alba carrillo tiene un problema grande con jorge javier alba carrillo tiene un gran problema y se llevan mal yo me imagino que jorge se tomará de descanso el fin de semana o algo por el estilo para no coincidir con ella porque bueno incluso ya sabéis que hubo temas legales de por medio y demás y lo que están haciendo ahora a ver mira aquí hay otra fotito otro meme en el que pone como si fueran novios de una boda la fábrica de la tele y unicorn que de repente siempre han estado como muy enfrentados y muy en desacuerdo en algunas de las posturas pero ahora de repente pues van de la manita con los mismos personajes y demás no compartiendo historias y compartiendo la verdad estas cosas que me parecen brutales que lo que ha pasado pues que alba carrillo ha estado hoy en el programa al mediodía y ha estado contestando a la chica que estuvo ayer en fiesta no me dio lugar a comentarlo en un vídeo largo lo estuvimos comentando en un vídeo corto pero lo más resumido que puedo decir es que no me parece que esa chica aportarse nada me parece que dentro de que la historia es verdad que está pasando porque yo tengo yo todavía no tengo plena convicción sé que por ejemplo mi colega hablando claro marina esnal pues sospechan no estuvieron ahí poniendo en twitter que sospechaban y demás yo no creo que sean montaje yo creo que yo creo que las cosas pasan de verdad pero conforme van pasando las cosas de verdad el representante va moviendo los hilos y haciéndolo todo lo más convenientemente posible para sacar el máximo rendimiento ya que la vida está sucediendo no sé si me explico o sea las cosas pasan de verdad y ya que pasan pues las utilizamos y hacemos la estrategia como hay que hacerla no el día de hoy en ya en mediodía alba carrillo vuelve más recuperada que ana maría el don cuando se curó milagrosamente su depresión llegó para responderle a bea jarrín por sus declaraciones del día de ayer en defensa de su amigo jorge pérez ya os digo para mí bea jarrín que además es también representada de agustín etienne coincidiendo con jorge pérez para mí es una persona que se está subiendo al carro o sea no tiene nada que aportar me da igual si también en la fiesta tonteara con jorge anda que la mujer de jorge y jorge están quedando a los pies de los caballos no pero me da igual o sea realmente creo que ella no pinta nada la historia aquí aquí da igual la historia no sea para mí no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero a mí me da igual que jorge tonte hace con la camarera tonte hace con el taxista tonte hace con quien le diera la gana aquí la historia es muy sencilla jorge se ha enrollado con alba carrillo vale después que si se fueron a la casa que si no sé qué que si no sé cuánto la historia de jorge le pone los cuernos a su mujer con alba carrillo a mí me da igual si por el camino ha tonteado con una con otra y con no sé quién que sean además del mismo representado no afecta a la historia eso serán otras historias que se interesan pues ya las comentaremos pero me parece que vea jarrín está lo que está haciendo de subirse al carro o la han subido al carro que también podría ser alba acusó a vea de ser machista por declarar que ella estaba desatada y que jorge sólo cometió un error aquí tiene la razón alba o sea esta chica le parece peor la postura de alba carrillo que la de jorge cuando es alba carrillo la que está soltera la que puede hacer lo que le dé la gana o sea esto yo lo tengo muy claro es o sea a ti te puede parecer muy feo que una mujer se vaya con un hombre casado pero es que a no ser que ella a no ser que ella tenga algún vínculo con la mujer del casado que sean amigas que sean íntimas amigas que sean como hermanas sabe que le deba algún tipo de confianza o algo es que no no tiene ella culpa de nada ahí el culpable es él únicamente él ella ha hecho lo que le ha apetecido y es que no lo veo de otra manera de verdad vea no fue a hablar con jorge en calidad amiga sino que estaba coqueteando con él también y que le metió el hocico en el cuello marta lópez también tuvo la impresión de que vea andaba en otro plan y alba señaló que jorge le andaba agarrando el culo a ella mientras le cogía la mano a vea esto seguramente sea verdad yo me lo creo me encanta porque marta lópez se ha metido en el ajo de una manera vamos completamente encalomada no y al final pues nada siempre se sale con la suya está metido en todos lados y otro episodio importante también es que bueno hubo ahí como una acusación de la vea jarrín está hacia alba carrillo no y y como diciendo que alba fue agresiva con ella porque cuando los vieron juntos ella fue a separar no sé qué en fin tonterías que pasan en la discoteca y en la noche cuando estamos contentillos y a gustitos no yo recuerdo una época hace aproximadamente 10 15 años en la que la cosa se puso mucho 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 y que casi nadie tenía trabajo así que todos los problemas y todos los y todas las quejas vengan por ahí porque hay que trabajar un día festivo porque hay que trabajar en medio de un puente o lo que sea ya sabéis que aquí estamos para haceros compañía a muchas personas bien mientras que estáis trabajando mientras que estáis de camino mientras que estáis haciendo las tareas de casa ya sabéis que aquí además me escribe mucha gente javi es que estoy muy sola en casa gracias a tus vídeos me entretengo mucho me dais la vida no en refiriéndose un poco a todos los youtubers así que yo les mando un abrazo enorme a todas las personas que me escribís perdonarme que no puedo responder a todos yo os escucho y sobre todo me gusta mucho leer vuestra opinión en la caja de comentarios sobre todos los temitas que tratamos por supuesto como no podía ser de otra forma vamos a tratar en este vídeo vamos a ver la segunda parte de un vídeo que vimos ayer la primera parte fue sobre gema acorralando a rocio carrasco y además la corraló de una manera brutal aquí mi querido jero puso estos dos clips que fueron bestiales y la corrala la corrala rocio carrasco por completo y rocio no hace más que intentar cambiar de tema evadir la pregunta evadir el debate no me juzgues violencia vicaria quiero vivir en fin un montón de chorradas a la que jorge no hace más que echarle una manita porque realmente la está dejando sin escapatoria vale básicamente la pregunta de gema lópez era bueno porque no demandas tú a la revista vanitatis cuando vulneran también tu intimidad se aprueba están sacando su intimidad y su honor sea cuando están publicando una sentencia de una persona cuando era menor una sentencia que no es pública y que ninguna de las partes está dado permiso vulneraría el honor y la intimidad de las dos y por parte de rocio flores yo diría que ahí existe también por parte de rocio flores me refiero como víctima que se ha cometido contra ella una revelación de secreto seguramente pero bueno ya lo iremos viendo la cuestión es que rocio carrasco pues no supo responder a esto en primer lugar porque ella está contenta de que esa sentencia saliera a la luz vale de hecho ella dice bueno porque por primera vez en españa se sabía la verdad no como si eso le hiciera buena a ella vale o sea ella lo que se cree en su mente que cuanto peor deje a la hija más buena madre es ella vale como a ella la llaman la mala madre pues que cuanto peor deje a la hija claro como que esa sea la excusa para que ella no haga sus funciones de madre como las hace el resto de la población normal y corriente así que bueno el vídeo fue una encerrona total no encerrona ya porque fue un cara cara pero que se sintió encerrada sí sin escapatoria vamos a ver esta segunda parte a ver qué pasó yo en esto que tú has hecho crees que el proceso que pueda establecer tu hija a partir de ahora va a ser más complicado no claro porque según rocio carrasco según rocio carrasco que ella sigue unas terapias está en muchos tratamientos esto que ha hecho o sea fijaros la barbaridad que nos quiere colar no esto que ha hecho es poner a la hija en varios episodios como si fuera la hija una maltratadora para que la gente de la tele la machaque como si lo siguiera haciendo a día de hoy vale como si como si el episodio hubiera sido el fin de semana pasado que esto es una terapia para ella curarse para vivir para curarse que ya me dirás tú que es lo que te cura eso vale o sea lo que te cura es la cartera sin más lo que te cura es la cartera el monedero que además coincidía con unos problemillas que decía la gente que tenía o que podría tener rocio carrasco con hacienda vale gemma yo soy el proceso que estoy haciendo yo pero tú como hablas como madre y como madre te has pronunciado te hago esta pregunta le está preguntando gemma por si alguien no lo entiende una pregunta súper sencilla si se supone que tú estás haciendo un proceso para que las cosas se vayan solucionando tú como crees que este proceso este paso que has dado en el proceso no un machaque a tu hija básicamente es ponerla a los pies de los caballos tú como crees que este proceso va a afectar a tu hija crees que esto lo va a animar a que siga intentando hacer las pases contigo y no te va a saber responder tampoco rocio carrasco aquí da igual que tenga ping anillo aquí da igual que esté cubierta con colaboradores que le toquen las palmas da igual vale muchas veces hay gente que desee que bueno yo también lo he dicho en alguna ocasión no sin ping anillo rocio carrasco no sabe no no es que no sepa sin ping anillo es que hay veces que da igual el ping anillo aquí daría igual que tuviera un ping anillo en la oreja daría completamente igual si no existe respuesta no existe respuesta o si la respuesta no gusta no gusta porque para mí la respuesta de por qué rocio carrasco no demanda vanitatis cuando vanitatis publica eso para mí la respuesta bueno yo creo que es más que clara no yo creo que es más que evidente no y no es ni siquiera la que ella dio pero aquí le está diciendo bueno te importa cómo afecte tu hija esto esto el proceso de tu hija cómo va sabes y ella mira por ella te lo está diciendo mira crees que esto va a facilitar su proceso o no a ella yo creo que yo no mira hay yo yo creo yo creo no yo no yo mira a ver pero a ver qué me invento lo que lo que no le hace falta no es un ping anillo lo que le hace falta es un guión pero un guión grabado vale porque aunque tú tengas un guión tampoco te sirve en una entrevista tiene que ser un guión grabado que nadie te cuestione que cuando tú digas algo no haya alguien que te lo refute para la mente que sea un poco leja que no lo pillen sabe yo no voy a yo no voy a entrar en lo que debe o no debe o sea ahí no me no me voy a meter yo no yo sí yo no yo sí yo no me voy a meter yo no yo a ver lo que debe no me voy a meter o sea ni siquiera ha dicho nada acaba de hablar durante cinco segundos sin decir absolutamente nada simplemente te digo que yo sé lo que yo estoy haciendo yo llevo en tratamiento desde el año 2011 nadie le está preguntando si lleva en tratamiento desde 2011 o desde que nació nadie la pregunta es muy sencilla esto es lo mismo que el vídeo que vimos ayer familia exactamente lo mismo vale acorraladísima la pregunta muy sencilla crees que esto que estás haciendo va a ayudar al proceso de tu hija vale al proceso de la hija que no es ninguno vale o sea porque la hija ya después hizo como una terapia cuando ya terminó cuando pasó aquello en 2012 según tengo entendido la hija hizo como una terapia salió completamente positiva de ahí en plan no hubo ningún problema no ha vuelto a tener ningún episodio y la hija vive una vida normal dentro de lo que se puede llevar una vida normal con la madre que tiene vale pero la hija no tiene ningún proceso no va diciendo que está en terapia no va diciendo que se tienen que que tienen que vivir me entienden entonces la pregunta muy sencilla esto va a ayudar al proceso de la vida de tu hija sí o no la respuesta no evidentemente la respuesta es que le está poniendo una zancadilla la hija para hundirla esa es la respuesta que no te quiere dar rosito la respuesta es que esto no le ayuda a rocío flores esto es un pisotón para hundirla no me hagas gimnasias mentales para no responder rosito no pero yo pero yo yo sé que he hecho yo el que has hecho tú que es ganar billete ganar billete para intentar limpiar tu imagen un poquito porque quedaste fatal durante todos estos años porque nadie piensa que eres una buena madre ganar billete ganar billete y excusas ridículas muy a mi pesar y a mí yo he tenido muchas etapas dentro de ese periplo médico vale hoy por hoy estoy aquí que no te estamos preguntando tus periplos y tus parablejos que no te estamos preguntando que te inventes unas palabras que la gente que ve sálvame no las va a entender no hagas palabras complicadas como si estuviera superpuesta en el tema en la psicología en la ley en todo que no eres experta en todo que no eres abogada psiquiatra y psicóloga rocio carrasco que no utilices palabras para que la gente le suene muy grande las palabras y el público de sálvame no lo va a entender te estamos haciendo una pregunta muy sencilla y es que no respondes he hecho el documental hablando de ti yo no estoy preguntando exacto exacto mira gema le está diciendo lo mismo que os estoy diciendo yo es que a ver cualquier persona cualquier periodista que se siente delante de esta persona y le haga unas preguntas y imagínate que te pregunto cuál es tu color favorito y tú tu color favorito es muy feo y no me lo quieres decir y entonces yo te digo cuál es tu color favorito y tú me respondes me compré una me compré una taza de color no espera pero me compré una taza de café el otro día y me sentó muy bien el café sabe tiene que ser frustrante para un periodista que tú estés preguntando algo y que no te responda y que te esté intentando tomar el pelo perdón 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 y aquí ahora ya la va a rescatar porque igual que en el otro vídeo que vimos la otra vez jorge la rescata porque ella no puede responder pero es que a mí me quiero decir que yo creo que estamos aprendiendo a ver el foco es no 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 yo creo que estamos hablando de una cosa gema totalmente pero esto lo estoy pensando totalmente distinta pero que da igual pero que que vamos a ver que mira la cara de gema no es como que estamos hablando una cosa totalmente distinta totalmente distinta de la que creéis ustedes que se hable o sea porque gema como colaboradora y periodista puede preguntar o sea si la habéis puesto ahí para que le pregunte las dudas puede preguntar las dudas que se le vengan y lo que le está preguntando viene muy a correlación con el tema o sea no le está preguntando por qué nota sacó cuando estaba en bachillerato o sea realmente yo que de verdad quien no vea estas cosas está ciego estamos hablando de construir lo que no se puede hacer con todo lo que ha pasado es que pretendamos construir otra vez desde cero esas dos torres a la vez primero tendrá que haber una reconstrucción por parte de una persona y después de la otra eso porque porque tú lo dice jorge jaja jorge jaja o sea jorge jaja el que a ver jorge que que estudios tienes tú jorge para tú mira la cara de la otra y si no hay menos para que me ha rescatado venga vale esta tontería que ha dicho me sirve dicen chorradas lo que hacen es decir chorradas que se les van ocurriendo sobre la marcha con palabrejos bonitos y poniéndose como si fueran todos psicólogos psiquiatras especialistas sabe lo pintan de color de rosa como si fueran todos muy progres y ya está como si fuera una verdad que mierda acaba de decir jorge javier que en vez de construir las dos torres a la vez hay que construir una y primero la que mierda dice la madre quiere ver a la hija quiere solucionar las cosas con la hija no pues ya está déjame de decir tontería de una torre la otra torre no quiero saber nada de mi hija me suda el pomelo mi hija y le tengo un montón de rencor porque siempre se ha puesto al lado del padre en vez de al lado mía yo estoy muy en contra del padre y la niña me ha hecho quedar mal porque la niña siempre se ha puesto al lado del padre y no me ha apoyado a mí y encima pues me ha dejado como una mala madre pero primero se tiene que reconstruir ella y para la reconstrucción deberá seguir los elementos que le prescriban pero hasta que ella no esté recuperada no se puede hablar de la otra parte hasta que ella no esté recuperada ella no va a estar recuperada nunca llegará tendrá 60 años tendrá 60 años y todavía no lo habrá superado me entiendes a ella no va a estar superada nunca porque ella no quiere pero vamos a ver si es que ya lo dijimos en el vídeo anterior lo voy a volver a repetir vale vamos a partir de la base de que ya no quiere saber nada de los hijos no quiere si fíjate le pone una condición a la hija y si te quieres volver a hablar conmigo en alguna ocasión tiene que ser sin que te hables con tu padre es una condición completamente imposible en primer lugar porque el padre es el que estaba a la vera de ella durante toda la vida en segundo lugar porque ella muere por su padre y en tercer lugar porque no le va a dejar de hablar al padre por la cara sin que le haya hecho el padre nada para hablarte a ti bonita y aparte que ella sabe que la condición es imposible y que la relación sería que no o sea vamos a ver ella se lleva con su padre y si tú quieres saber de ella puedes saber de ella y del hermano independientemente de lo que tengas con el padre no tienes por qué saber nada del padre pero que no quiere que no que no te interesa que ha pasado por eso estará más indicada que yo que no he pasado por él para entender si la otra parte pero que yo creo que lo que se tiene que hacer con eso es por paso yo en ese sentido no voy a pronunciarme porque una idea una cosa es lo que yo opine y lo opino yo vale pero por eso es lo que yo hago y ya está no va a pronunciarse o sea es que realmente está con dos preguntas la desmontado gemma aquí con dos preguntas la desmontado es que no hay más a ver qué tontería va a decir antes de que cerremos el vídeo yo lo que hago es lo que debo de hacer para estar bien y luego hay una cosa que yo comenté un día a ver y que no sé si estoy en lo cierto no y a lo mejor es que ella para estar bien o sea atentos a lo que ha dicho que ha pasado como muy desapercibido no ella para estar bien tiene que hablar mal de la hija perfecto muy personal pero cuando tú dices que ya no reconoces a tu hija y esto es una sensación mía que la comparto contigo tú cuando la ves a ella que además te cuesta mirarla le estás viendo a él sí 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 totalmente sí 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 yo lo dije en el documental sí y probablemente por eso has podido dar pasos que de otra manera si no sintieses eso no hubiese estado los pasos que he dado son los pasos que eran necesarios para poder vivir vivir y bien o sea los pasos que he dado son los pasos necesarios para poder vivir para poder pagar la hacienda o sea que narices para poder vivir en qué momento no iba a vivir si no hacía un documental en qué momento no iba a vivir si en ese documental hubiera hecho las cosas como de otra manera y no hubiera metido el tema de la hija o lo hubiera dicho de otra manera porque yo ya he puesto muchos ejemplos de los que se podría haber dicho tuve un episodio desagradable con mi hija mi hija la verdad es que se equivocó yo creo que fue la mayor barbaridad que se le puede hacer a una madre llegamos a un punto en el que no se tiene que llegar nunca entre familiares ni con ninguna otra persona pero mucho menos entre familiares y menos entre madre hija y ya está o sea en plan poco más hay que añadir sabe tampoco hay que andar en detalles como andaron ahí y fíjate tú y fíjate tú que hay que deciros una cosa y recordarla también que es importante ellos contaron muchos detalles sobre el episodio de su hija y ella pero quiero recordaros que justamente la misma semana en la que emitían ese episodio censuraron editaron el vídeo editaron el documental ya grabado y le quitaron una parte le quitaron una parte potente pero que la productora decidiera quitar esa parte por librarse de demanda porque ya en torno a vista va demandando y todo el rollo ese no quita que la madre lo contó ¿sabes? que la madre grabarlo lo grabó que es que no te lo o sea aquí no se está yo no estoy hablando de temas que sean banales no te estoy hablando de temas banales te estoy hablando de que yo los pasos que he dado los he dado para poder vivir para poder vivir pero que dice pero para poder vivir que no vivías sin el documental no vivías lo que no te salía con la tuya de machacar y de quedar por encima de antonio aví de quedar por encima de tu hija y de que con esto de que de que quedas mal o sea que tú eres muy contenta en tu casa en tu burbuja con fidel pero sabes que de cara afuera de las puertas para afuera de tu chalet sabes que quedas como una mala madre como una persona que no cae bien a la gente no cae bien o sea no tienes carisma no cae bien no agrada echa para atrás en fin familia un pedazo de vídeo brutal que nos ha encontrado aquí pero creo que lo estuvimos comentando en su día en el canal principal pero bueno tampoco lo he mirado si ustedes lo queréis recomendar lo podéis poner por la caja de comentario para que los demás lo vean seguramente esté resubido en este canal también y todo el rollo pero bueno brutal recordar estas cosas porque aquí vemos a una rocio carraco sin guión sin pica anillo y sin nadie que le diga lo que tiene que decir os estaré leyendo familia un abrazo enorme hasta el siguiente vídeo y